Con Saba que te pasen es lo mejor que te puede pasar, porque puedes ganar uno de los 20 viajes para vivir la experiencia de la gravedad cero, en Miami, Florida, a bordo de un avión a más de 30.000 pies de altura. Además, hay viajes a playas en México, miles de rentas gratis en Blockbuster y muchos premios más. Compra dos productos Saba y registra los códigos que encontrarás en cada empaque. Claro que para ganar, tienes que participar.